Melodías sentimentales Canto musical Que conquista corazones La flor encantadora El de mi flores Quisiera decirle a todo el mundo Todo el amor Todo el cariño que siento por ti Solo me queda amarte En silencio Amor Cariño mío Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor Así canta y encanta Así canta y encanta Así toca Ángel Brella Para los turanteros del 8 de septiembre De la Virgen de la Virgen Natividad A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos A escondidas nos amamos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor A escondidas nos amamos Como se baila En todo el lanchiroso Dair el mantado Con evidencia Sí o no Por González Y Néstor Cuti Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se le quiera contar Y no critique nuestro cariño Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se le quiera contar Y no critique nuestro cariño Dejemos que el tiempo transcurra Sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se le quiera contar Y no critique nuestro cariño ¿Hasta cuándo estaré soportando Esa indiferencia? ¿A quién le dices que le amas? ¿Por qué mientes? Dime Habla corazón Es una pena Vivir contigo ¿A quién le dices que estás amando? ¿A quién le estás engañando? ¿Estás mintiendo? ¿No te das cuenta? ¿Estás mostrando hipocresía? ¿Estás mostrando hipocresía? ¿A quién le dices que estás amando? ¿A quién le estás engañando? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? ¿No te das cuenta? ¿Estás mintiendo? ¿Estás mostrando hipocresía? Acábanos es tan mal, señor Soy una virtud de besame Tu hija quizás yo pueda ser No juegues con el amor No te burles así Soy una virtud de besame Tu hija quizás yo pueda ser No juegues con el amor No te burles así Yalé y Néstor Flores Sin llorar, sin llorar Con la flor encantadora Evelyn Flores Evelyn Flores ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es una pena vivir contigo ¿A quién dices que estás amando? ¿A quién estás engañando? Estás mintiendo Estás mintiendo No te das cuenta Estás mostrando hipocresía Acábanos es tan mal Soy una virtud de besame Tu hija quizás yo pueda ser No juegues con el amor No juegues con el amor No te burles así Soy una virtud de besame Tu hija quizás yo pueda ser No juegues con el amor No te burles así Tu hija quizás Y saludamos A Wilbur Jarabilka ¿Y qué dice? Williams Jarabilka Salud, salud Y brindemos por la vida Y brindemos por la vida Ojalá no sea tarde para que vuelvas a empezar Pues conmigo ya no será Eso te lo aseguro por ese amor tan cobarde Algún día te repetirás Ojalá no sea tarde para que vuelvas a empezar Pues conmigo ya no será Eso te lo aseguro por ese amor tan cobarde Algún día te repetirás Ojalá no sea tarde para que vuelvas a empezar Pues conmigo ya no será Eso te lo aseguro por ese amor tan cobarde Ojalá no sea tarde para que vuelvas a empezar